Si, los cajamarquinos más triunfadores En los corazones y en los pueblos Los alegres de Bamba Boya Ushah En la sombra de Campulí En la sombra de Campulí Una carta yo escribí Una carta yo escribí Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Vino un solzal a cantar, vino un solzal a cantar Y me puse a escuchar, y me puse a escuchar Escuché su triste canto, escuché su triste canto Y me puse a llorar, y me puse a llorar El solzal sintió mi pena, y no me pudo consolar Porque él también, estaba solo Siempre con la calidad, de la empresa musical Y esta caja marquina producciones Los errores que tú leas, los errores que tú leas Me lo debes perdonar, me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Que tal te hiciste llorar, que tal te hiciste llorar Aquí te estaré esperando, aquí te estaré esperando Debajo debajo del Capulí, debajo del Capulí En la sombra de sus ramas, en la sombra de sus ramas Solo pensando en ti, solo pensando en ti Capulí, 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 brudita, dulce y pequeña Capulí, Capulí, brudita, dulce y pequeña Bajo la sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí, brudita, dulce y pequeña Capulí, Capulí, brudita, dulce y pequeña Bajo la sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí, brudita, dulce y pequeña Bajo la sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña Bailando alegremente, Rafael Sánchez Ahí está mi amigo el popular, saco de chochos Vito Cajamarca Cajamarca ¡Gracias!